De donde vengo a preguntar De donde vengo a preguntar La gente y le digo que Vengo de donde la fe Con la esperanza se junta De donde brilla y despunta El más noble sentimiento Yo vengo de donde el viento Más se le va y más se ensancha De donde sale la mancha Que traje de nacimiento De donde sale la mancha Que traje de nacimiento Vengo del surco y la tala Vengo del surco y la tala Y de donde la semilla Expresa la maravilla Que la natura regala De donde con pico y pala Con el hombre es un sustento Vengo de donde contento Pasé inolvidables ratos Cuando usaba los zapatos Que traje de nacimiento Cuando usaba los zapatos Que traje de nacimiento Que traje de nacimiento Yo vengo de donde la montaña De la flor y de la espina De la toronja y la china Y la aguajara de carne De donde una rústica cabaña Que es altar y monumento De donde en un sacramento Por reina agua Baudismal El pecado original Que traje de nacimiento El pecado original Que traje de nacimiento Yo vengo de ese lugar Yo vengo de ese lugar Tan lejos como cercano Donde el sentido cristiano Es luz y antorcha en mi hogar De donde el coquín al cantar Nos regala su talento De donde con luz de argento De una luna sonreída Le dio vida a la vida Que traje de nacimiento Le dio vida a la vida Que traje de nacimiento De una maquena Y la agu Al chыbo De una maquena De una maquena De una maquena De una maquena